Buen día. Lorena y Luis. Todo bien. Lo que me han hablado de ustedes. Estas cosas que hacemos. Estos son pizarrones. Esa es de mi hija, pero me dijo que lo pongas. Exhibido papi. Estos son los que vamos a los jardines. Qué lindos. Y acá están las chicas de la cooperativa. Hola chicas, buen día. ¿Cómo están? Estos son los merenderos. Pero qué prolijidad. Bueno, ¿y cómo fue este cambio? Empezamos a hacer cadastro de basura acá afuera. No teníamos espacio, no teníamos nada. Empezamos así y se empezaron a enterar a las chicas. Y gracias a Dios salió todo esto. Pero además de encontrar una manera de, no sé, de mantenerse, y de producir, y de trabajar. Encontrar una manera de ayudar a otros. Me decía Luis cuando un chico ve el pizarrón. Es una emoción. Y vamos a verlo a ellos con esa carita feliz. Los chiquitos quieren conocernos, hicieron los pizarrón. Nosotros estamos para esperarlos con unos pizarrón chiquititos que están ahí. Y también queremos entregarles algo a los sinas. Así que vamos. Lo importante es que han ido creciendo, y así como han ido creciendo en lo que hacen, también van a ir creciendo en gente y en capacidad de generar más ingresos y de ayudar a otros. Ahora con el tema que las cooperativas de Argentina trabaja a cambio, se llama Hacemos Futuro, tienen que estudiar. Yo bueno, yo terminé el secundario, pero acá la mayoría tienen que estudiar casi todo. Pero eso es muy bueno. Si sus hijos la ven a estudiar a ustedes, ya está, no tienen excusa. Me encantó conocerlos, me encantó ver el trabajo que hacen con tanto amor. Cuando uno hace las cosas con tanto amor, no puede salir mal. Muchas gracias chicas, de verdad. Gracias a vos. Muchas gracias.